Bueno, dando inicio formal a esta charla, tenemos aquí a Isabel García López, bailarina de la compañía Preyolcast. Les voy a preguntar bien cómo se pronuncia, porque lo he pronunciado tan mal siempre. Isabel es española, está desde el 2016 a la compañía, además pasaste por la compañía joven, después a la otra. Y la idea es, bueno, conocerla a ella, conocer su carrera, conocer la compañía. El formato de estas entrevistas es que ustedes también puedan hacer sus preguntas, pueden ir levantando la mano, podemos hacerlo para después, lo pueden ir haciendo en el medio, lo pueden ir escribiendo mensajitos, pero que ustedes también tengan la posibilidad de charlar con Isabel. Nosotros estamos con una invitación a un videoclub baletómano que estamos hablando y viendo sobre estos balets y estos coreógrafos que a veces no son tan conocidos, acá somos mucha gente de América, en general, desde México, o sea, el sur, yo soy yo en Uruguay, pero hay gente de todos lados, bueno, estás en España, hay mucha gente también acá en España, pero a veces estas obras no son como tan conocidas, como que siempre seguimos mirando, no sé, El Lago de los Cisnes, Giselle, Castanueces, y bueno, por eso la idea es traer estas obras nuevas y lo que me encanta es tener la posibilidad de hablar con las primeras personas, con las personas que están ahí para hablar directamente cómo es, el camino, la calle. Así que, bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Bueno, Isabel, contáselos, ¿cómo es tu camino antes de llegar a Prejolka? ¿Cómo lo decís vos? ¿Cómo lo pronunciás, Prejolka? Prejlocar. Prejlocar, bueno, ya sé mis pronunciaciones, y Angelán. Sí, Angelán. Angelán. Bueno, ¿cómo es tu camino? Lo voy a pronunciar mal en toda la charla, te los aviso por las dudas, porque voy a hacer el esfuerzo, pero no lo voy a lograr, me imagino que todo el mundo se lo dirá mal, siempre. Sí, todo el mundo lo dice mal. Mi apellido es Chilibroste y todo el mundo lo dice mal siempre, y convivo con eso sin problema. ¿Cómo es tu camino, Isabel, desde que te das cuenta que te gusta la danza, a que llegás a esa compañía joven? ¿Por qué ahí? Pues, bueno, yo empecé a bailar en un pueblo de Murcia, en Molina de Segura, en Murcia está en el sur de España, y bueno, empecé en una escuela muy pequeña de mi barrio, como de verdad, un poco como actividad extraescolar, un poco por divertirme. Y empecé a los seis años, y bueno, enseguida mi profesora como que me vio que tenía capacidades para la danza, y me llevó a su academia, que ya era un poquito más seria, y estuve allí estudiando hasta los 17 años. Y bueno, a los 17 años en España tampoco, la danza no es que esté súper fácil de ser profesional, todo el mundo lo sabe que muy pocas personas logran llegar a trabajar en una compañía, y entonces yo estaba un poco entre dejar la danza o de verdad apostar por ello y irán más allá. Entonces, bueno, participé en un concurso, tiempo de danza en Murcia, y una bailarina, profesora, maestra, Eva López Crevillen, de Madrid, me dio la oportunidad de entrar a la escuela si yo quería, a una escuela superior en Madrid, a un conservatorio. Y entonces fue ahí cuando yo tomé la decisión de, de verdad, apostar por la danza, y me fui a Madrid, y entonces inicié mis estudios en el conservatorio durante cuatro años, y ya fue como que, o sea, tomé la decisión de dedicarme de lleno y profesionalmente, porque ya, bueno, todo el día bailando, o sea, ya mis clases, tenía técnicas, tenía mucha más carga de danza que cuando, hasta los 17 años, que yo iba realmente por las tardes como dos horas al día, como muy, muy ligero. Bueno, y ahí fue cuando dije, voy a intentarlo, porque de verdad siento que hay algo en mí que le encanta a la danza y que me transporta a otro lugar. Entonces fue, bueno, me lancé, aunque no tenía la seguridad de que iba a ser profesional, pero bueno, me fui a Madrid, me fui de casa, y ya en el último año de conservatorio, bueno, hay convenios en los que el conservatorio te lleva a hacer audiciones para compañías jóvenes, y a mí me seleccionaron para ir a hacer esta audición. Entonces pues yo dije, ¿por qué no? Bueno, no conocía yo tampoco muchísimo a Presse Locale, porque realmente en Europa es muy conocido, pero sobre todo en Francia, porque en España se le conoce pues por las piezas más importantes, pero realmente no es que todo el mundo diga, ¿sabes? No es como quizá William Forsyth o Balanchine, es como más un cológrafo así contemporáneo que me sonaba, pero tampoco lo conocía tanto, y bueno, hice la audición, me cogieron para el ballet junior, y dije que sí, porque claro, cuando quieres bailar, pues todo es una experiencia que te puede sumar. Entonces pues nada, empecé a trabajar allí, y luego pues pasé a la compañía grande. Y cuando llegaste, Isabel, no sé, ¿con qué te encontraste? Porque más te tuviste que mudar, otro idioma, otra vida. Sí, sí, bueno, primero, lógicamente el cambio de país, porque yo me había ido de Murcia a Madrid, pero era el mismo idioma, era el mismo país, estaba cuatro horas de mi casa, o sea que realmente, en coche, o sea que realmente no era un cambio muy grande, pero sin embargo, al irme a otro país, yo hablaba un poco de francés, pero cuando llegué a Francia yo no entendía nada, absolutamente nada, porque era realmente otro nivel, o sea, yo escuchaba muchas voces, incluso por la noche, me dolía la cabeza del idioma, o sea, no entendía nada, y el trabajo aquí en la compañía, eso es un dato un poco bastante interesante, es que se habla en francés, en muchas compañías en Europa se habla en inglés, para que todos los bailarines, pues aquí se habla en francés, entonces claro, al principio yo no entendía nada, esto es política, acá es una compañía francesa, se habla en francés, no es quizá, no sé si es algo como para restringir, no es tan como para restringir un poco, sino más como para preservar la cultura del idioma, para que bueno, pues todos los bailarines finalmente aprendamos la lengua, hagamos el esfuerzo, quizá yo lo veo algo como más un respeto a que pues se habla en francés en este país, y que si no lo entiendes te lo dicen en inglés, pero como que la primera lengua sea el francés, me parece algo más como de preservar el idioma del país. Claro, no de excluir, sino de preservar y bueno, para adelante eso. Sí, así que bueno, al principio fue un poco complicado porque tenía que buscar una casa y el idioma pues para encontrar piso, pues yo llamaba pero no entendía lo que me decían, o sea que súper complicado, pero poco a poco pues entre mis compañeros tenía gente pues italiano, algún español también con el que me ayudó bastante porque ya sabían, ellos ya conocían un poco cómo funcionaba, entonces me daban consejos y poco a poco me fui integrando y al final pues yo a los seis meses ya hablaba francés porque también puse mucho interés en hablar la lengua porque pues me apetecía mucho, me gustaba, me atraía desde el colegio, me parecía muy bonita y dije pues mira tengo esta oportunidad y la voy a aprovechar. Y bueno, también en cuanto a cómo es lo que yo me encuentro como trabajo, pues también es mi primer trabajo profesional, aunque éramos semiprofesionales, era un ballet joven, bueno, ya empieza como la independencia a la hora de ser trabajador, o sea cuando estabas en la escuela el profesor te dice todo, todo lo que tienes que hacer, cuánto tienes que repetir las cosas para aprenderla, tu trabajo, o sea aquí es de repente fue el trabajo personal, yo decido cuánto tiempo voy a estar en el estudio, una vez que nos han enseñado la coreografía, soy yo la que voy a decidir cuánto voy a dar, cuánto voy a quedarme, más tiempo, cuánto quiero de perfeccionarlo para el día siguiente, es que me quedo 30 minutos estirando o no, o sea ya te enfrentas a lo que es la vida del bailarín profesional, de ser responsable de su cuerpo y su trabajo, básicamente. Exacto. Y la compañía, porque estamos hablando de la compañía joven, que es algo que tienen muchas compañías, de hecho la Ópera de París creó ahora una, que es como una compañía intermedia, esto para la gente que capaz no tenga idea, como para ir fogeando y dándole experiencia y contratando jóvenes bailarines, ¿y eso qué exige esa compañía joven? ¿Y sigue estando? ¿Son horas de clase más, repertorio? ¿O cómo es el paso de la compañía joven a la compañía mayor? Sí, pues en este caso, en el ballet junior de esta compañía, empezó siendo solamente seis bailarines y ahora son 12, o sea que se ha ampliado el número, está muy bien, se va como desarrollando, y es muy interesante porque hay una parte, digamos, todavía de escolaridad en la que se va al ballet, a la escuela de Marsella, porque el ballet está situado en una ciudad que está justo al lado de Marsella, pero no está en el centro de la ciudad, y entonces, bueno, pues hay una serie de horas en las que son, digamos, tu parte de escolarización, en el que tomamos muchas clases de técnica y de clásico, tanto de clásico como de contemporáneo, y se prepara para unos exámenes que se hacen al final de todo el año, que te dan un título oficial que te vale aquí en Francia como, digamos, es un título superior. Y eso por un lado, y luego la parte en la que te van ya iniciando a la profesionalidad es que se trabaja con la compañía en ciertas piezas, sobre todo las grandes producciones de 24 o 26 bailarines, como por ejemplo el Lago de los Cisnes, pues se coge gente del ballet junior que hacen partes de grupo y que integran las piezas y comienzan un poco a trabajar con la compañía grande. Y luego, aparte de eso, tienen su propio programa que se presenta normalmente en mayo o así, en el que hacen una pieza de repertorio de Angelin, y luego viene otro coreógrafo y hace una creación con el ballet junior. Entonces tienen como un programa mixto que es solamente del ballet joven. O sea que... Personalidad. Ese es el momento. Sí. No, y qué interesante eso de que además les dan como que insisten en esa parte de la formación también, ¿no? Porque es como los deportistas, que llega a pasar algo y no podés después seguir bailando, bueno, tenés un título que te permite otras cosas, que te va como acompañando. ¿Y cómo fue después pasar a la otra compañía, a la compañía mayor? ¿Cómo es? ¿Qué cambios hay? ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, un poco lo que cambia es que ya el trabajo, porque esta compañía lo que es el funcionamiento básico son las giras. Hay muchas, muchas, muchas giras. Realmente casi todo lo que hace la compañía. Nosotros no tenemos un teatro en el que... O sea, no es como en una ópera o una compañía de teatro en el que la gente viene siempre al teatro a ver el programa que va cambiando y el bailarín siempre baila en ese teatro. Nosotros tenemos el pabellón noir, que es donde trabajamos. Es divino, ¿no? Precioso. Ay, las fotos que se ven divinas. Muy bonito, muy, muy bonito porque todo es de cristal. Es un edificio hecho especialmente para ustedes, para la compañía. Exacto, exacto, por la ciudad de Ex-Saint-Hobains. Y bueno, es maravilloso trabajar ahí porque es como todo transparente, entonces tú ves toda la ciudad mientras estás trabajando. O sea, y además la luz que hay, ahí, bueno, increíble. Y nosotros tenemos un teatrito, pero el pabellón es como que también tiene su programa independiente e invita a un montón de compañías. O sea, no somos nosotros los únicos que bailan ahí. Entonces nosotros nos dedicamos realmente a girar. Y la diferencia para mí de pasar a la compañía grande fue el girar constantemente, como tres, cuatro giras al mes. O sea... Disparate. Sí, todo el rato. Todo el tiempo. Y claro, ya ahí la cosa cambia porque no es solo tu constancia y el hecho de ser profesional e independiente para el trabajo, sino que es todo muy inestable y estás todo el rato viajando, pero a la vez tienes que mantener, pues eso, unos ritmos, un trabajo, un cuidado físico, adaptación todo el rato al cambio también de pieza, de coreografía, porque bueno, ahí nosotros trabajamos, somos dos equipos. Sí, porque además esos juegos giran en paralelo a veces. Cuando nosotros estábamos en Versailles vos estabas en España, creo, bailando. Era como, wow, no solo giran, sino que dos compañías se dividen en paralelo. Exacto. Y normalmente cada año hay una creación. Entonces, digamos que los equipos son el equipo de creación que trabaja durante tres, cuatro meses con el coreógrafo en X. Ahí sí que no hay gira. Estamos creando cada día la pieza, se construye, proceso de creación. Y el otro equipo es el que trabaja el repertorio y lo gira. Y luego, una vez que se estrena esa creación, pues nosotros, por ejemplo, ahora somos ese equipo de la creación que hemos hecho Requiem, que se estrenó en julio de 2024, o sea, antes de vacaciones. Y lo combinamos con el Lago de los Cisnes, Mythology, que fue una creación de hace dos años, y hicimos también Blancanieves. Entonces, al final es como todo el rato vamos cambiando de pieza y eso también como mentalmente y físicamente, pues el tipo de movimiento es diferente. Hay que estar preparado, como siempre. Sí, pero tú lo viajas y se desorganiza. Uno cuando viaja, no sé, duerme diferente, todo es distinto, y hacer el cuidado del cuerpo trabajando, me imagino lo que... ¿Cuántas funciones al año más o menos hacen? ¿Tenés ese dato más o menos? Sí, más o menos, son muchas. Son más de 150. Para tener una referencia, no sé, Uruguay o Argentina, debe hablar 60, 80 funciones al año. Entonces, es muchísimo. Es muchísimo, pero se dividen los dos equipos. O sea, que no es quizás imposible. No, 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 no. Pero digo, pero es una compañía que se mueve. Muchísimo. Sino que hay una granja, porque además, hoy en día, es cada vez más difícil y más costoso que las compañías viajen por todos los costos que tiene organizar esto. Entonces, me imagino que tendrán un equipo detrás organizando y la logística, y que el piso, y que el vestuario, que esté en todos los lados que van al... Y cuando vos estás en tu ciudad, ahí en el Pabellón Negro, ¿cómo es un día típico tuyo? ¿Ahora estás ahí? Sí. Ahora estás acá, no estás de gira. No, que entren al Instagram de Isabel y van a ver que está por todos lados. Como que el mundo entero ya va recorriendo y claro, son todas estas compañías. ¿Cómo es un día típico tuyo acá, por ejemplo? Pues hoy, por ejemplo, yo empezamos a las diez y media. O sea, que está bien, porque no es súper temprano. Y el cuerpo lo agradece mucho. Como empezar un poquito más tarde, hay mucha más energía. Y pues normalmente tenemos una clase de técnica. Hoy ha sido clásico, pero puede ser clásico contemporáneo. Una hora y media de calentamiento. Ya por la mañana yo, si antes de ir a trabajar quiero hacer algo, porque a veces hago yoga o puedo hacer pilates o algo así, eso ya es como mi cosa independiente. Pero normalmente voy a calentar un poco antes de la clase y luego pues eso, la técnica de doce, terminamos a las doce, de doce a doce y cuarto hay una pausa pequeñita y tenemos ensayos hasta las dos de la tarde y de dos a tres tenemos la hora de la pausa de la comida y de tres a seis otra vez ensayos. Entonces pues esas horas de ensayo van variando según la producción del momento. Ya sea si es creación, pues creación no sabemos lo que va a pasar, porque en creación es todo como lo que ese día suceda. Él nunca nos dice lo que va a hacer cuando estamos en creación, pero cuando estamos en remontaje como ahora son ensayos de partes que tenemos el plan y normalmente lo tenemos el fin de semana para saber un poco la semana, qué día vamos a hacer cada parte y bueno pues para saber un poco mentalizarnos de vale, hoy toca tal parte o más físico, menos físico, o sea también para tener una idea mental y también el día que tenemos un pase de la pieza, también saberlo. Como para prepararnos. Canalizar la energía y la preparación para eso. Exacto, y eso es mi día, siempre de diez a seis cada día. Y cuando vos decís técnica, técnica clásica, ya entendemos lo que es. Porque la otra vez yo te preguntaba lo de Cunningham, si tomaban Cunningham, ¿cómo es eso? Hay maestros diferentes, vienen, ¿cómo se maneja eso? Es muy interesante porque en muchas compañías tienen un ballet master, ya sea el repetidor o el director artístico, quien sea que da las clases, siempre la misma persona. Nosotros en eso tenemos mucha suerte porque tenemos siempre, siempre profesores invitados, es decir, que cada semana o cada dos semanas pueden venir en periodos de mínimo una semana. Tenemos profesores que vienen siempre de fuera, ya sea para el clásico o para el contemporáneo, y así digamos que es como que el bailarín no se estanca en siempre conocer la misma clase, que al final una clase de clásicos puede ser muy repetitiva, o sea, es un código muy preciso y el hecho de que vengan personas diferentes, con estilos diferentes, pues también nos ayuda mucho porque al final nuestra compañía es una compañía de autor, solo hacemos coreografías de preslocal. Entonces la compañía juega mucho con los profesores invitados para que tengamos siempre como un poco el challenge de hacer cosas totalmente diferentes, como un tipo de movimiento que te ayuda para el día, te prepara, pero a su vez digamos que te estimula, la técnica te aporta también en lo artístico. Así que en eso la verdad que tenemos muchísima suerte. ¿Y no tiene ningún maestro que sea así como fijo de siempre? ¿Siempre van cambiando? Los repetidores son los mismos siempre, pero profesores, bueno, siempre hay algunos que se repiten porque nos gustan mucho y los bailarines pues decimos a esta persona tiene que venir porque nos ayuda y porque tal, pero siempre van variando también, son gente que no está en ex siempre, o sea, sobre todo los que se repiten son los que viven cerca y entonces pues son más fáciles de llamar y de que vengan. Pero siempre va la cosa cambiando y eso es muy interesante, incluso en gira siempre son profesores del lugar al que vamos, o sea que la producción tiene un trabajo ahí muy importante porque tienen que encargarse de llamar en cada ciudad, no solo al profesor, sino a los masajistas, fisioterapeutas y todo que tenemos siempre después de cada espectáculo, pues son siempre del lugar al que vamos, o sea que siempre vamos a gente nueva. Qué trabajo de producción increíble. Mucho, mucho, mucho. Y a ver, vos decís que son una compañía de autor, ¿no? Que solamente bailan obras de Treyolstad, ¿para vos qué identifica este autor? ¿Qué cosas, qué marcas? Vos que ya hace mucho tiempo que estás y has visto mucho, ¿qué cosas son esas que van como, esto lo veo y sé que es de él, o por qué, o qué cositas? Pues yo diría las partes de grupo son muy limpias, él tiene un trabajo de espacio muy preciso porque cada movimiento está emplazado, o sea nosotros dividimos el suelo, tenemos unas marcas, los linoleos están divididos con la cinta, no sé cómo... Son líneas, ¿así? Sí, son líneas. Y cada movimiento está emplazado, o sea cada paso está emplazado en el espacio precisamente, nosotros le llamamos el scotch, que es la línea, el centro del scotch y el cuarto del scotch. Y cada movimiento va a estar en un lugar preciso y al principio cuando yo llegué a la compañía esto me volvió loco, o sea yo me quedé loca porque yo no entendía cómo era posible y efectivamente luego es algo que se incluye dentro del movimiento y ya no lo piensas tanto porque si no al principio yo miraba al suelo todo el rato, estaba bailando mirando al suelo y decía pero esto no puede ser, no hay libertad, no hay, pero es algo que con el tiempo lo incluyes dentro del lenguaje de la danza y al final lo que consigue, no todo está emplazado, por ejemplo los dúos, un dúo de, por ejemplo, el lago de los cines no está emplazado, hay momentos de referencia tipo vale, ahora estamos en el centro, ahora estamos aquí, pero no se emplaza, es sobre todo la parte del grupo porque él tiene un trabajo de líneas, de geometría, de súper equilibrio, el lado derecho del escenario, el lado izquierdo del escenario, la simetría, es algo que él es muy psicorrígido en ese sentido y lo interesante de, digamos, de sus piezas es que, claro, cuando lo ves es impresionante también el trabajo de ir todos iguales, o sea, la exactitud, no solo en el espacio, sino en el tiempo, en el ritmo, nosotros tenemos muchas cuentas, todo se cuenta, todo, 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 en tres, en dos, en todas las posibilidades y, claro, hay que estar en la cuenta, o sea, él tiene una precisión con el tiempo y por eso también hay esta cosa de que cuando lo ves te impresiona que todo el mundo es igual, más que otras compañías que puede haber como pequeños intervalos de, o sea, como más canon, más juegos con, bueno, un poco, alguien va pronto, alguien va tarde y no pasa nada porque es otro tipo de movimiento, pero aquí él, o sea, su prioridad es que seamos uno. Eso nosotros vimos, bueno, vimos Lepark, muchos en video acá, y bueno, ahí lo veíamos clarísimo, esto que decís de las simetrías, todos iguales, uno y otro, nada, lo decís y lo, como que lo vemos. Y otra cosa más, algo más que odias a esto es, que le guste. Él, bueno, el espacio, la forma, el espacio de Angelin es, está muy, muy relacionado con la escritura, porque no sé si lo sabéis, pero todas sus piezas se escriben en notación Vénesh y todo está escrito en una partitura de movimiento. Eso lo comentamos, sí, que dio esa importancia de llevar todo escrito hoy en día. Sí, es muy importante para él porque su objetivo es que cada bailarín tenga, digamos, sabemos en bruto lo que él quiere porque está escrito, es como súper preciso, sabe, en la partitura está escrito dónde tienes la cabeza, dónde tienes la mano, a qué orientación, las direcciones son súper importantes. Entonces, la geometría, él es muy de jugar con, con el espacio que hay alrededor del bailarín. Él se fija mucho en, en lo que hay, no tanto en la forma del cuerpo, sino en el espacio que hay alrededor del cuerpo, esto lo dice mucho. yo destacaría que el hecho de que haya esta notación da al bailarín cierta libertad de todos tenemos que hacer el brazo igual, pero no todos lo vamos a interpretar de la misma manera. Entonces, todos vamos a una base, a un, a un, un movimiento común y que es puro y él no te habla de, de emoción o, no siempre, pero, casi nunca hablamos de el sentido o que, qué quiere decir este movimiento porque ahí estás tú como intérprete para decidir lo que tú quieres poner. Mientras tú vayas a la base que nos pone a todos en común en el espacio, en el tiempo, en la forma, dentro de cada, dentro de eso, él quiere ver a cada bailarín diferente. Es un poco, o sea, es un poco contradictorio, pero él quiere que, él nos considera como un ramo de flores y cada flor es diferente, aunque todas las flores se mueven igual. Están todas juntitas, medias parecidas, pero son diferentes. Exacto. Y, bueno, ahí está también el camino de cada uno, cada bailarín, lo que de verdad quiera investigar en su mente también porque él es alguien que no te va a contar, o sea, él habla más con el público, me doy cuenta muchas veces, que con los bailarines. ¿Ah, mira? Sí, o sea, hay muchas entrevistas, habla mucho sobre sus piezas en entrevistas, en encuentros y demás, pero cuando crea o cuando trabaja con el bailarín no nos cuenta el sentido, no nos cuenta lo que pretende hacer, sino que es como que te deja mucha libertad en eso, le podemos preguntar, pero a él él quiere trabajar con el movimiento, con nosotros, en el estudio lo crea todo en el momento, nos muestra, lo quiere ver como nosotros lo experimentamos, pero el significado, el sentimiento, todo eso es como algo que tenemos la libertad de elegirlo nosotros y si no funciona entonces él nos dice no, aquí estás haciendo una cosa que no está bien, pero normalmente podemos tener esa libertad de darle nuestra interpretación personal a cada movimiento. En estos procesos de creación que estuviste, ¿cuál proceso de creación sentís como alguno que te ha gustado más para contarnos un poquito más de un proceso como en específico para llevar esto como ejemplos más concretos? Bueno, pues de todas las creaciones que he hecho para mí el Lago de los Cisnes porque bueno fue una creación muy intensa, fue durante la pandemia, o sea que justo después del confinamiento empezamos la creación y claro es una obra ultra conocida en el mundo entonces yo tenía mucha curiosidad por bueno pues saber un poco la versión que él iba a crear cómo iba cómo iba a desarrollarse también una creación de narrativa porque yo las creaciones que había hecho hasta ese momento eran más abstractas eran piezas como Steel Life por ejemplo o bueno Winter Race Winter Race que es más abstracto realmente o sea son imágenes pero el Lago al final es una historia de print o sea tiene tiene una narrativa y unos roles tiene cada persona su rol o sea increíble entonces yo tenía como la ilusión también de a ver qué iba a suceder es que íbamos a hacer quién iba a hacer el rol quién bueno ya os podéis imaginar entonces recuerdo mucho esta creación por por bueno la intensidad porque íbamos un poco tarde porque como era confinamiento había momentos o sea perdíamos mucho tiempo porque nos teníamos que hacer test COVID cada semana y claro esto tenía que ser en horario de trabajo entonces nos quitaba muchísimo tiempo de ensayo y él necesita su tiempo para sobre todo para hacer una pieza tan tan importante ¿Con música de Tchaikovsky la hacen? Tchaikovsky sí bueno era y electrónica también hay una mezcla exacto están las básicas de Tchaikovsky y luego él añadió partes más de tecno de fábrica sí y y bueno esto mientras creaba la coreografía también creaba esta música que iba a componer y cómo iba a ser o sea todo un proceso bastante intenso y y bueno hasta de verdad hasta diría tres semanas antes del estreno no sabíamos quién iba a ser Odette Odile o sea era el príncipe había varios cast pero realmente esa es la cosa que había un misterio ahí de quién quién será y bueno finalmente fuimos dos dos cast principalmente y yo formaba parte de de ellos así que para mí fue una experiencia increíble poder trabajar porque al final en creación todos hacemos todo eso es lo lo interesante también de esta compañía en la que no hay jerarquía no hay solistas no hay jerarquía se te iba a preguntar todos somos iguales entonces lo bien tiene su parte positiva y su parte negativa pero bueno su parte positiva yo diría que es que todos podemos llegar a hacer todo y no 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 en todas las piezas vas a dar el perfil para ser el primer rol entonces quién sabe cuándo un día de repente te toca o sea lógicamente tienes que trabajar tienes que trabajar a un nivel de solista por supuesto pero bueno como no todos los roles él no pretende que todos los roles sean iguales pues un día te toca hacerlo y a la siguiente creación pues no no encajas tanto en el primer rol entonces pues la cosa va rotando no somos no es siempre los mismos va variando entre las bailarinas y los bailarines y en este caso en el lago pues a mí me tocó hacer el rol principal y fue como muy una experiencia que hasta hoy pues sigo bailando este rol entonces increíble increíble experiencia también como él quería hacer su versión del lago en la que trata mucho de no sé si lo si lo habéis visto pero habla sobre el medio ambiente es una versión en la que los cisnes se habla de la contaminación de un lago porque se construye una fábrica que contamina el agua del lago y como o sea es como un poco modernizar con un tema de la actualidad modernizar la historia que sigue siendo la misma Odette es convertida en cisne y y el dueño y el brujo el brujo sería como el dueño de las fábricas ¿no? exacto el brujo hace un pacto con el padre el padre y la madre en esta versión son bastante importantes tienen bastante peso de danza incluso tienen dúos y no siempre normalmente en las versiones clásicas son más roles de pantomima y en este caso sí que tienen bastante peso porque bueno el padre ¿Padre del cifrido o del brujo? del príncipe ah del príncipe tiene un pacto hacen un pacto con el brujo para construir esta fábrica entonces digamos que es un hombre de negocios el padre al final también habla un poco de la corrupción de la política de cosas como temas muy actuales y y bueno el príncipe se enamora de Odette aparece Odile también la traición todo esto es la misma historia pero la diferencia bueno también el príncipe tiene un rol bastante importante porque es un príncipe soñador que que bueno que está a favor de la naturaleza que está en contra de su padre que no quiere que se construya este esta fábrica entonces ahí hay una relación también con el padre bastante se ve en un pequeño dúo que tienen en el que el príncipe se enfada y los planos de la fábrica los lanza y bueno hay ahí como un enfrentamiento entre ellos o sea que digamos que no solo las mujeres son protagonistas porque hacemos todas las partes de cisne sino que también el príncipe tiene sus momentos de solo en el que se ve también como su personalidad y bueno luego los dúos con el cisne todos los actos en el bosque son súper interesantes porque hace su versión también de los cuatro pequeños cisnes entonces todo súper interesante también como como él lo lleva a su movimiento hace como incluso una parodia de los cisnes que están los cuatro cogidos el típico momento hace su versión como más graciosa en la que mueven los tutús así y esto es siempre un éxito para el público y luego pues incluye toda esta esta parte un poco como de música tecno en el bal por ejemplo en el tercer acto que es el acto negro en el que en el que están digamos todas las danzas la danza española la danza de bueno tenemos una danza italiana una danza más rusa hay partes que son de música tecno o sea que rompe un poco con Tchaikovsky aunque guarda siempre la más importante las tenemos pero da esta cosa este juego de modernidad diría acá pregunta Silvia dos cosas una si la música la compuso él no él siempre trabaja con alguien que se encarga de la música no digo esas cuestiones más tecno trabajo con alguien el grupo se llama 79 de y bueno él lógicamente diseña lo que es él quien decide lo que quiere escuchar y después el vestuario es con tutu son los tutus pero diferentes como no es el típico tutu de plato no son como unos más caiditos si el vestuario es de Igor Chapurin es un ruso que ya trabajó con él para otra creación para gravité 2018 y para el lago pues fue él quien creó estos estos si es un tutu pero diferente como que cae hacia abajo tiene la colita tiene como por detrás tiene digamos como si fuesen plumas o sea la idea es más el animal o sea al final Angelán pretende acercarse más a un cisne digamos animal incluso trabajando conmigo en cuanto a parte de solista muchas veces hace referencia más al cisne cuando está enfadado que abre las alas y que hay como momentos de un poco de agresividad más que un cisne clásico delicado en el que parece que en cualquier momento siempre el cisne que tenemos la costumbre de ver es esbelto delicado no hay tantos movimientos como bruscos y él sí que ha querido jugar un poco con lo animal y lo como digamos la gestualidad un poco de un cisne normal animal y en eso de trabajar como solista así con él cara a cara ¿no? ¿cómo es esa cuestión de guiarte? porque vos decís no nos dice mucho ¿cómo viviste vos en el lago esto? pues él no nos pide tanto lo que me refiero es que no nos pide tanto de emoción porque él confía plenamente en en su movimiento o sea como en el el movimiento ya cuenta para él ya cuenta todo lo que lo que él quiere transmitir lo hace a través de cada movimiento entonces él nos habla muchísimo de cómo cómo ejecutar ese movimiento como cortante aquí pues hay un momento por ejemplo recuerdo una imagen de al principio cuando Odette se encuentra con el príncipe por primera vez como que el movimiento empieza en el el movimiento empieza con una mano en el y gira como el príncipe está en el suelo es difícil de explicar él está en el suelo y acaba de ser abatido por el malo el brujo y está en el bosque entonces ella como que lo despierta con su mano y ahí me habló de imagínate que metes la mano en el agua y empiezas a girar el agua y empiezan a hacerse como esos esas ondas en todo el agua y ahí como que el príncipe sale desde debajo del agua o sea toda esta imagen un poco acuática así que me ha hablado también hay un momento en el que Odette le hace como una onda hacia hacia el príncipe un poco como como si fuese una caricia y ahí me dijo por ejemplo imagínate que es una lengua y tienes que lamer también tiene mucha referencia a la sensualidad a a una mujer que no se encuentra en un cuerpo de mujer porque ha sido transformada y entonces también habla mucho de esa rabia de estar en un cuerpo que no hay y ahí trabajamos mucho este tema del cine un poco violento pero todo a través de movimientos es como que quizá una pirueta pues no quiere una pirueta sostenida quiere una pirueta como con rabia como con con un lanzamiento de brazo porque si ya no la haces así pues esa agresividad él no la no la no la quiere no la quiere así o sea la quiere ver en el movimiento entonces jugamos más con las dinámicas con la ejecución del movimiento más que con una interpretación de cara de eso ya va a venir porque al final es imposible si tú te entregas al movimiento al final eso va a aparecer pero es como que no es el origen sino que el origen viene de esa ejecución de esa dinámica o de esa musicalidad por ejemplo eso básicamente es como lo que más me pide y son imágenes también pero siempre en relación a a por ejemplo un 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 movimiento inscrito en el espacio pues ahí él va a querer que sea así para que signifique que acabo de lanzar una flecha por ejemplo y ese tipo de de imágenes y a su vez él viene con la idea previa y o la van como construyendo como es ese proceso de de ida y vuelta en el momento de construcción ¿no? yo creo que tiene siempre como cosas se aseguro que tiene cosas en su cabeza que ha pensado porque crea crea la música o viene con la música que le han creado y y sabe lo que quiere trabajar ese día pero el movimiento en sí le gusta sacarlo en el estudio un poco como improvisando él improvisa todo lo que creamos y y ahí nosotros como intentamos pillarlo porque claro en un proceso de creación es como un poco un boceto él llega hace una improvisación y no nos acordamos de todo porque a lo mejor hace una yo que sé 30 segundos de movimiento muchas veces hay cosas hay movimientos que se nos olvidan que son además los hace muy rápido no es como no nos explica nada es como que él lo hace entonces juega mucho con la improvisación y luego se sienta y nosotros lo repetimos y a lo mejor dice vale no esto lo vamos a quitar ahora repetimos varias veces ahora no vuelve vuelve con nosotros no probad así probad de esta manera y claro los bailarines también ahí lógicamente cada bailarín lo va a ver diferente aunque haya lógicamente una base común el hecho de que estemos en proceso de creación el bailarín está aportando un poquito de su al final su fisicalidad su forma porque es tan o sea un movimiento tiene tantos detalles que finalmente si él solo lo hace una vez va a pasar por el cuerpo del bailarín va a pasar por lo que yo soy sobre todo si estamos creando una parte de solistas o de dúos por ejemplo hay muchos portes todo el rato como mucho trabajo de dúo va a depender muchísimo de la pareja de hecho somos dos parejas principales que lo bailamos y hay cosas que no son iguales en cada una y él quiere que cada uno guarde su versión porque finalmente es como yo me encuentro con ese movimiento con ese lift pues eso es lo que él quiere también como que sea mío ese movimiento mientras se haga digamos la imagen y la idea que él quería quizá la manera de coger pues va a ser diferente o incluso una musicalidad de una pareja a otra puede ser un poco diferente pero creo que eso es lo interesante para él que no las dos parejas lo hagan exactamente igual que no sean como robotitos exacto puedan jugar con eso y después de que está todo eso se pasa a escribir después que está como armado se escribe sí la coreóloga que tenemos en el ballet ella viene siempre cada día en los procesos de creación y ella siempre está escribiendo el problema es que no lo hace no lo pasa limpio porque en un proceso de creación todo cambia mucho entonces ella tiene como unos bocetos para un poco para poder trabajar también al día siguiente decir no lo hizo así muchas veces le preguntamos a ella esta cabeza dónde era porque luego son muy precisos a él a la hora de crear él se lanza pero luego él nos pide una precisión y que todo el mundo tenga la cabeza donde él puso y muchas veces no lo sabemos tenemos que preguntar a la repetidora tenemos que preguntar a la chica que lo escribe pero yo creo que ya es una vez que se ha estrenado la pieza y que ya no se toca más ahí se escribe ahí se escribe porque bueno se escribe se tarda muchísimo tiempo en escribir a lo mejor una parte dos minutos se puede pasar cuatro horas para escribir son todos los bailarines todos los detalles dentro de una música también está la música y las cuentas en la partitura entonces claro es un trabajo de cada movimiento imagínate cuando es una pieza que habrás visto hay muchas partes que son rapidísimas y hay millones de movimientos como y también como cortes o sea tenemos frases que cortamos y que luego hacemos una composición imagínate el lío que es eso para escribir por delante por detrás ahora lo hacemos de espaldas ahora lo hacemos en espejo todo esto es todo un pues un trabajo a ver acá que escribe Eugenia dice ¿qué tan complicado te parece o les parece para poder lograr desarrollar las diferentes interpretaciones no debe ser para nada fácil creo que hace referencia a eso de que cada Odette puede tener sus versiones sí no es fácil pero es como creo que lo más para un bailarín al final creo que es lo más enriquecedor es como vale ¿qué es lo que quiero contar yo? o sea ¿cómo quiero que sea mi cisne negro con tantas versiones que hay en el mundo con tantas posibles interpretaciones como quiero que sea más sensual más más malvado o sea es bonito tener esa oportunidad también como ese espacio para tú construir y bueno yo creo que mi experiencia después de cuatro años es que al final tú puedes tener ciertas ideas pero el hecho de interpretar tantas veces tantos espectáculos hay algo que se va construyendo solo que hay como al final el escenario es un lugar tan tan increíble o sea el escenario te da ya mucha información el momento de cuando sales tú en el estudio puedes haber pensado quiero hacerlo así quiero que este paso técnicamente hay que repetir repetir y vale pero luego lo que tú sientes y digamos más lo que tú quieres transmitir con esa interpretación se va construyendo con el tiempo con con tu pareja también con el con el con el partener si es un dúo por ejemplo y también con no sé como digamos la cantidad de veces que lo tienes hecho te acompaña y también vas sumándole a la interpretación porque vas viviendo vas viendo cosas vas sintiendo exacto es como que se va construyendo no es igual cada vez y va evolucionando también la interpretación porque tienes otra otra tranquilidad tienes otro otro otras preocupaciones técnicas que van cambiando y entonces digamos que el hecho de tener esa libertad cuando interpretas un rol es es lo más para mí es lo más porque es como como una parte de ti que que va también evolucionando como evolucionamos en en la vida yo te hago una última pregunta porque quiero dejar espacio para que pregunten pero para vos porque es algo que le pasa a muchos bailarines formados como clásicos que son formados para interpretar lo que otro hace pasar a esta etapa de una compañía que también te pone en lugar un poco de esto además de creadora de co-creadora o de estar en una cosa más distinta ¿cómo lo viviste? ¿cómo pensás sobre eso? pues bueno yo admiro muchísimo la danza clásica y y lo o sea el el repertorio el repertorio en sí es una responsabilidad porque bueno me parece me parece increíble el reinterpretar algo que tantos bailarines han hecho y debe ser súper complicado como tener esa confianza de decir yo puedo hacerlo y y y lo voy a hacer bien y me parece súper complicado pero el hecho de tener esa libertad de poner de ti para mí artísticamente me parece que o sea te hace como siempre no aburrirte digamos no aportar de tu vida personal aportar de tus ideas renovar quizás cosas que ni siquiera el coreógrafo pues tenía pensada muchas veces sugerimos en el estudio sugerimos ciertas cosas y luego él dice pues no no me gusta quiero que sea así o vale vamos a guardarlo por ejemplo o sea ideas tontas digo que no no tiene por qué ser un rol pero simplemente en una parte de grupo nosotros le ayudamos mucho porque hay un trabajo de muy matemático a veces de de cuentas de cortar de de repente que hayan varios grupos y nos encontramos en un momento dado entonces muchas veces nosotros aportamos también decimos ah y si y si hacemos este grupo de esta manera y y él te dice vale sí o sea creo que también como bailarines muchas veces somos somos tratados como pues un poco intérpretes de lo que el coreógrafo quiere y no tenemos nada más que que pensar y sin embargo creo que es importante tener un espacio de poder expresarnos también qué es lo que queremos contar porque sobre todo cuando el bailarín se lo cree cuando el bailarín cree en la idea cuando eso se ve en el escenario cuando o sea yo yo al menos cuando me encanta la pieza siento que hay algo que sucede y que le llega al público de otra manera que cuando simplemente pues estoy haciendo mi trabajo estoy siendo un bailarín autómata lógicamente en mi trabajo y lo tengo que hacer igual y tengo que defender igual pero el hecho de que haya una parte de nosotros es muy importante para para esa para que la comunicación fluya incluso esto en la compañía lo vemos porque no todos hacemos las creaciones hay un equipo que hace creaciones y un equipo que hace el repertorio y cuando retomamos una pieza que no hemos hecho la creación se nota porque a veces preguntamos a los bailarines que han estado en la creación pero a ver cómo era esto qué es lo que quería es muy importante el significado para para tú defenderlo con toda esa también para la seguridad para salir al escenario y decir esto es así lo tengo lo tengo y sé por qué me parece muy importante bueno no sé si quieren hacer preguntas vamos a aprovechar tal Lismita desmuteate Irma es vestuarista del Ballet de Uruguay ¿verdad que estás con mute? a ver cuando puedas yo ahí te solicito para reactivar el audio a ver si podés ahí ahí estoy sí dale bueno creo que muchas gracias Isabel porque la verdad fue muy clara la creación que no vi y luego te hace una pregunta referente al escenario ya te algo dijiste en la dirección es horrible Irma que no se puede escuchar ¿te animás a escribirla y la debemos? porque se escucha toda cortada sé que hay algo pero no escuchamos ¿qué? ¿y de ahí? ¿de ahí? ¿no? no no muy cortado sí bueno lo escribo dale escríbela va a ser mejor la paso a Anita y después la leemos ¿está? dale dale Anita esperá que estás con mute también ahí bueno buenas tardes a todas y a todos vi que hay algunos caballeros este un placer escuchar yo conocí a Angélène Prelojac junto con Magui Marén en 1994 si tengo presente cómo se financiaba la compañía de Mandy Magarin y estuve en Cretail cómo se financia esa compañía porque más allá de los resultados de tener un brillante coreógrafo y una maravillosa compañía de intérpretes hay que tener también los medios económicos para solventarla ¿está solventada por la municipalidad de la ciudad por el gobierno nacional por empresas privadas que tienen determinadas exenciones financieras? Bueno la ciudad de Aix-en-Provence le da lógicamente muchas subvenciones a la compañía pero es una compañía privada es un centro coreográfico nacional que está sustentado por la ciudad de Aix pero a su vez el ballet Press Locast tiene muchos mecenas que son gente que le gusta la danza y que hacen donaciones a la compañía y digamos que toda esta gente sumado a la ciudad dan el dinero a a la compañía y luego la compañía en sí por eso hace tantas giras porque vive de de las producciones que hace con los teatros por todo el mundo y son son gracias a todos esos espectáculos que hacemos más de 150 al año que la compañía vive sobre todo de los viajes no me queda muy preciso tienen una relación con teatros extranjeros y con los cuales ahí coinciden consiguen también financiaciones sí son festivales festivales bienal de danza y son los que compran las piezas y compran los espectáculos y los programan en sus teatros y les pagan a la compañía y los derechos de autor Angela y el gobierno de la ciudad de Aix-en-Provence lo saca de determinados impuestos o tiene un presupuesto determinado obviamente saldrá de rentas generales igual pero quiero decirte ¿hay algo que sea específico para actividades culturales? Imagino no lo sé exactamente en qué apartado lo pondríamos de la economía de la ciudad pero creo que habrá o sea hay un presupuesto destinado a la cultura porque en Francia yo lo comparo con España la cultura está muchísimo más valorada y los artistas están más valorados o sea incluso en cada ciudad muchas ciudades hay centros coreográficos en los que se crean estas compañías o sea son coreógrafos diferentes que las llevan y esto está subvencionado por los ayuntamientos de cada ciudad pero no sé exactamente si viene de de quién viene exactamente si viene no lo sé no lo sé exactamente de dónde lo importante es que llegan lo importante es que exacto lo importante es que llegan y que tienen un centro maravilloso porque yo he visitado otro por ejemplo mismo en Lyon que hay y recuerdo las experiencias de DJ Cacielenú el franco rumano que también digamos tiene una trayectoria si se quiere de alguna manera paralela él estuvo en Rennes y tienen esos centros nacionales que no importa el color del gobierno nacional se siguen manteniendo es un poco lo que tú dices la tradición cultural de Francia que la sigue envenenando y lo hemos visto ahora en los Juegos Olímpicos bueno muchas gracias gracias Irmita no me llegó tu pregunta te decía que si me la querías mandar por el teléfono también me la podés mandar por ahí acá pone Cristina esta pregunta que era por la de Ana es tan difícil como la del escribidor de las coreografías no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta si ustedes entran a la página de la compañía que está súper linda ahí les dice quién es el el coreo el bueno el coreo pero el vestuario la música de cada una de las producciones acá escribe Irma qué tiempo le dedican a la prueba y toma de medidas para los vestuarios tienen horas y días específicos una cosa específica sobre el vestuario pues para cada creación se hacen unas pruebas cada día bueno yo diría que entre unos 30 minutos o así por bailarín nos hacen las medidas de todo y ya las como se dice las chicas de vestuario se encargan de de tener nuestras medidas para poco a poco ir trabajando con cada prueba de cada parte que tenemos un traje diferente pues luego ellas van modificando en base a las medidas que nos han hecho en un momento y es algo no es tan preciso o sea no es no es un día en fecha de calendario es poco a poco conforme va llegando la premier pues nos probamos bastante hacemos varias pruebas de vestuario que durante el día pues dicen tal Isabel María y la otra tienen que bajar a probarse tal cuando tengan un momento entonces pues pasamos y a lo mejor estamos como 15-20 minutos y van haciendo arreglos hasta que llega el día de la función que ya tiene que estar todo listo Acá pregunta ¿podría decirnos algo sobre lo que están creando ahora? Bueno ¿les hicieron Requiem? ¿fue? ¿ya están creando algo? No la creación próxima será ya en marzo de 2025 y la que hemos creado de Requiem que hace poco es una creación justamente que habla de la muerte y es un homenaje porque el año pasado y el anterior Angelán ha perdido a bastante gente a sus padres los dos han bastante seguido y muchos amigos de su entorno porque él ya comienza a tener 67 años entonces empieza a perder a gente y ha decidido hacer un homenaje a su familia a través del Requiem de Mozart y otras músicas para hablar de la muerte y de la vida realmente es muy interesante porque no es una pieza que podría decir súper triste de llorar y solo estar triste sino que hay del recuerdo el recuerdo de esas personas que ya no están que es la muerte es el inicio o es el final o sea es como que bueno juega un poco con diferentes imágenes con respecto al tema y a mí me ha parecido muy interesante como su visión no tan no tan dramática y triste sino también habla mucho de la rabia de la rabia cuando alguien muere y lo negamos y no queremos aceptar esa negación o sea hay como todos los sentimientos que una persona atraviesa cuando pierde a alguien o sea que eso es interesante acá pregunta Daniel el bailarín es muy errante ¿tú piensas quedarte muchos años en esa compañía o piensas irte a una compañía en especial? pues justamente sí voy a conectar la batería porque tengo la impresión que se me va a pagar y no me justamente me gustaría lógicamente seguir mi carrera como he dicho antes el hecho de que sea una compañía de autor hace que bailemos sus coreografías y es genial porque tiene coreografías tan diferentes unas de otras que siempre tienes algo nuevo pero como bailarina necesitaría trabajar con otros coreógrafos necesitaría al menos intentar hacer algo nuevo antes de dejar de bailar completamente porque la vida del bailarín es súper corta entonces pues sí me gustaría trabajar con otra gente y bueno pues hacer audiciones este año que viene y ver a dónde me lleva la vida la vida misma bueno Isabel no te vas a quedar sin batería son allá que las 8 de la noche 9 de la noche son las 8 sí bueno muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que amamos gracias a todos los que se sumaron que están hoy a mostrar a las 2 de la tarde acá en América por lo menos o en Uruguay para dedicarnos a hablar de esto nosotros estábamos descubriendo así como vos tampoco conocías mucho esa compañía bueno nosotros lo venimos un poco más de atrás la idea esto es además esto para invitación a todos que estamos con lo del videoclub aletomano ir conociendo estas compañías que están girando que giran muchísimo como vos decís digo en todas partes quieren que bailen por eso consiguen esos contratos y bueno muchas gracias por tu tiempo por contarnos todo por permitirnos entrar a este mundo de primera mano y bueno te seguiremos en tu camino vamos a saber dentro de unos años dónde 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 podés estar dónde estarás pues sí muchas gracias por invitarme me ha me ha gustado mucho contaros porque a veces el día a día como te hace que te olvides un poco de de la importancia y de la suerte que tengo de poder bailar de poder vivir de de esto y me doy cuenta de realmente todo lo que he hecho en esta compañía aunque ha pasado así no me he dado cuenta realmente sí me ha me ha me ha encantado contarlo claro nosotros debemos moverse pero no hablar entonces conocerlos y de primera mano para mí esto es un valor increíble conocerlo que vos nos decís que es tu visión que no significa que sea la es tu visión y eso es lo que queremos saber así que Isabel muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos va a quedar su vida a YouTube se las envío cuando cuando quede todo grabado ¿está? muchísimas gracias chao chao muchas gracias chao